Daremos entonces el marco metodológico de la presentación, replicamos un poco la dinámica del panel anterior, 10 máximo 12 minutos para presentar, reiteramos que esperamos generar un espacio de 20, 25 minutos al final para que podamos hacer unas disertaciones, en primer orden tenemos a Valentina Espinosa, Camila Aristizábal y Jonathan Gómez con el trabajo de Grado de Desigualdades en las Condiciones Laborales de los Jóvenes Urbanos en Medellín 2018, ellos son estudiantes de últimos semestres, próximos graduandos de Gerencia de Sistemas de Información en Salud. Damos un especial y caluroso saludo al profesor Jojaro Lestrade, él iba a estar en este espacio a la llegada a Medellín, tuvo un cuadro sintomatológico de gripe, entonces guardó reposo, él está conectado acompañándonos. Adelante Valentina. Buenas tardes, me regalan la presentación por favor. Bueno, nuestro trabajo se denomina Desigualdades en las Condiciones Laborales de los Jóvenes Ocupados que viven en la zona urbana de Medellín para el año 2018. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como lo mencionó Víctor, este trabajo fue realizado por María Camila Aristizábal, Jonathan Gómez y quien les habla, Valentina Espinosa. Nuestro asesor fue el profesor Gabriel Otálvaro y en la parte estadística nos asesoró el profesor Daniel Camilo Aguirre. Y este trabajo de grado fue desarrollado dentro del proyecto de investigación desigualdades, clases de salud, una cartografía de los modos de vida urbanos, de los modos de vida en Colombia. Siguiente, por favor. Bueno, como lo anotó el profesor Brayle en su presentación inicial, asistimos a un tiempo de una desenfrenada profundización de la inequidad social que se hace visible en unas profundas brechas de desigualdad y de procesos de segregación socioespacial y de clase en los territorios. Para nosotros, una población de importante son los jóvenes porque los datos han mostrado que las desigualdades se profundizan aún más en esta población. Ejemplos como la tasa de desempleo en Colombia en los últimos meses ha sido aproximadamente 10 puntos porcentuales por encima de la tasa de desempleo general. Situaciones como esa limitan el ejercicio de la ciudadanía y la creación de proyectos de vida, en especial en una etapa como la juventud. Siguiente, por favor. Bueno, para eso, nuestro objetivo fue analizar las desigualdades en las condiciones laborales de los jóvenes ocupados que viven en la zona urbana de Medellín. Y para desarrollarlos, para desarrollarlo, hicimos un reporte de indicadores de calidad de los datos de nuestra fuente de información, que fue la gran encuesta íntegra de hogares para Medellín en el año 2018. Además, describimos las condiciones sociodemográficas y laborales de los jóvenes. Hicimos una propuesta de construcción de índice de precariedad laboral para los jóvenes ocupados. Y el objetivo en el que me voy a centrar hoy, que fue describir las desigualdades de clase, territorio y sexo en las relaciones laborales de los jóvenes. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de nuestro proceso metodológico, usamos como fuente la información la gran encuesta íntegra de hogares de Medellín para el año 2018. Nuestra muestra fue conformada por 3.475 jóvenes. Nuestros procesos metodológicos se adscribieron a las variables que se tuvieron en cuenta dentro del proyecto de investigación. Además, realizamos un proceso de revisión bibliográfica, especialmente el marco teórico construido por los profesores Benack y Montaner. Utilizamos la herramienta Data Studio para consolidar nuestros resultados en un tablero interactivo. Siguiente, por favor. Y bueno, en lo relacionado con la operacionalización de nuestras categorías de análisis o ejes de desigualdad, operacionalizamos la clase social de tal manera, de igual manera como lo expuso el compañero Dorian en el panel anterior, usamos el mismo protocolo de clasificación de clases y obtuvimos cuatro clases. En cuanto al territorio, utilizamos el índice multidimensional de condiciones de vida de Medellín, que indaga un poco por las condiciones de vida desde varias aristas en los territorios, en las comunas de Medellín, que son la desagregación territorial de nuestro municipio. Entonces, hicimos cortes en los percentiles 33 y 66 y así establecimos agrupaciones de comunas que se concentraron en la zona de alta calidad de vida, zona de media calidad de vida y zona de baja calidad de vida. Tuvimos una limitación metodológica para el análisis de la categoría teórica género, porque la encuesta solo nos permite diferenciar entre hombres y mujeres, entonces llamamos a este eje sexo y las categorías precisamente son hombre y mujer. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a mostrar rápidamente algunos de los resultados. Encontramos en lo relacionado con los ingresos unas amplias brechas de desigualdad que se amplifican en mayor medida cuando se es mujer, se pertenece a la clase subasalariada y se vive o se habita en la zona de baja calidad de vida. Siguiente, por favor. En lo relativo a la seguridad social, que para nosotros es estar afiliado al régimen de pensiones y a los riesgos laborales, encontramos un comportamiento similar. Las mujeres de la clase subasalariada en todos los territorios concentraron los menores índices de afiliación completa a la seguridad social. Y por el contrario, los hombres de las clases empresariales y media alta en las zonas de alta calidad de vida y de media calidad de vida concentraron los mejores porcentajes de afiliación. Siguiente, por favor. Hicimos un análisis de una variable relacionada con actividades extralaborales. Le preguntaron a las personas si, aparte de su jornada laboral, realizaban actividades relacionadas con oficio del hogar o cuidado de otros. Y lo que encontramos fue una amplia brecha de género. Las mujeres sistemáticamente se dedican más o tienen esta carga extra. Y especialmente a medida que las condiciones de clase y de territorio se precarizan, pues va aumentando el porcentaje de mujeres que detienen esta carga extra. Bueno, pudimos concluir que las brechas de desigualdad de clases son amplias en relación con las condiciones laborales de los jóvenes de la ciudad. Territorialmente, observamos un comportamiento sistemático de precarización de las condiciones laborales de los jóvenes en los territorios de baja calidad de vida. Las mujeres jóvenes mostraron tener mayores ventajas en relación con la formalización laboral, sin embargo, observamos amplias brechas en términos de ingresos, de afiliación a la seguridad social y de trabajo en el hogar. Y por último, queremos decir que el estudio de las desigualdades de manera interseccional permite observar más ampliamente las dinámicas de producción y reproducción de las desigualdades sociales y cómo en algunos grupos se configuran complejas cargas de inequidad, lo que algunos autores, como el profesor Braille, han denominado una triple inequidad, que casi siempre se concentra en las mujeres que pertenecen a los territorios más precarizados y que además tienen una condición de clase subasalariada. Muchas gracias. Gracias Valentina, Camila y Jonathan por la presentación que nos traen, parte de los resultados de su trabajo de grado, gracias por ajustarse al tiempo. Damos paso a Hugo Santa, co-investigador del proyecto de inequidades, clase social y salud. Se encuentra en este momento adelantando su doctorado en Ginebra. Ahora sí, adelante. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia y por la invitación. Bueno, como mencionaban en la introducción, el nombre de esta presentación es Privación en los modos de vida en Colombia, un análisis ecológico desde la determinación social de la salud, que puede ser un poco ambicioso, pero es el título que queríamos ponerle por lo pronto y es una parte precisamente de los resultados del proyecto de inequidades, clase social y salud, una cartografía desde los modos de vida en Colombia que hemos estado presentando en el transcurso del día. Mi nombre nuevamente es Hugo Santa y agradezco a todo el equipo del proyecto por trabajar en conjunto y en particular a Andrés Ramírez, que ha estado, digamos que trabajando bastante también conmigo en este objetivo y a la asesoría constante de los profesores Gabriel Jaiño Tálvaro y Hugo Pilkington, que es uno de los asesores externos del proyecto. Hugo, ¿podrías hablar un poco más duro, acercarte el micrófono? ¿Aquí me escuchan mejor? Mucho mejor. Vale, me pongo el micrófono aquí. Muchas gracias. Bueno, un disclaimer rápido y es que como Víctor comentaba, estos todavía son resultados que se encuentran en proceso de desarrollo y están en proceso de publicación, por lo cual sugiero un poco de mesura en caso que quieran publicar datos al respecto. Y que todas las imágenes que están publicadas en esta presentación son propiedad de sus respectivos autores, simplemente las utilizo aquí con fines educativos. Como hemos visto en el transcurso del día y en particular con la última presentación, hay digamos que diversas maneras de analizar las desigualdades y en particular se ha tenido, digamos que un foco fundamental desde algunos organismos en la pobreza. Pero la pobreza generalmente se enfoca precisamente en la falta de recursos monetarios y esto ha sido fuertemente criticado por diversos investigadores en la medida en la que no permite tener una visión completa de las dimensiones de precariedad, como nos mencionaba Valentín hace un momento. Por su parte, la privación considera la dificultad de acceso, como Marti Asen lo menciona, los capabilities a diferentes dimensiones de la vida, por ejemplo el empleo, la educación, la cultura, el desarrollo social, a niveles que son considerados, que se consideran inaceptables en una sociedad dada. Y por lo tanto se comienzan entonces a desarrollar una serie de críticas respecto al concepto de pobreza y comienza a aparecer nuevamente este concepto de privación que nos permite abordar las desigualdades de una manera diferente. La privación además se ha utilizado de manera particular para el desarrollo de análisis de desigualdades en salud. Y es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de privación no nos referimos únicamente a una privación a nivel individual, sino que esto se expresa a nivel de los grupos poblacionales y por lo tanto se expresa en el territorio. Y podríamos entonces mapear o observar esa geografía de la privación. Y como les comentaba, esto se ha utilizado en diferentes estudios para llevar a cabo el análisis de desigualdades en salud, al igual que llevar a cabo la planificación de políticas públicas. Por ejemplo, se han desarrollado una serie importante de índices de privación en España, en países de Europa, al igual que en Norteamérica. Y se han comenzado a desarrollar ciertos ejercicios en Latinoamérica, por ejemplo, como este que muestro en este momento en Ecuador. Pero entonces la tradición de la privación viene normalmente de la tradición del Reino Unido, de Escocia, con los índices tradicionales de Tausen y Carsters, que trabajan fundamentalmente la privación material. Y esto también ha sido básicamente discutido y un poco criticado, porque no permite, digamos que tener una medida completa de las diferentes dimensiones de la vulnerabilidad o la precarización que pueden tener los grupos poblacionales. Y es aquí cuando nosotros en el proyecto, a partir precisamente del abordaje que queremos hacer de la categoría de modos de vida, queremos dar una visión diferente, una visión alternativa de esa precariedad. Desde entonces la perspectiva de la determinación social de la salud. Y como Andrés mostraba en la presentación del final de la mañana, nosotros tratamos entonces de abordar una de estas grandes categorías, que es la categoría de modos de vida que está constituida por cinco dimensiones que se encuentran interrelacionadas o que tienen una relación intersubjetiva con la salud y que se encuentran influidas por esas relaciones de poder, que en este caso los denomino ejes de inequidad. ¿Por qué estudiar esto además en Colombia? Porque como es bien sabido por todos, Colombia se encuentra en la puntera en muchas cosas y una de esas es precisamente la desigualdad. Y por lo tanto cuando nosotros hablamos de desigualdad y de esta precariedad en los modos de vida, esperaríamos que esos modos de vida precarios se distribuyan de manera desigual en el país. Y adicionalmente, como mencionaba hace un momento, porque necesitamos tener unas visiones alternativas que estén acopladas a las realidades de nuestro contexto y que no vengan necesariamente desde las perspectivas tradicionales, por ejemplo, anglosajones. Por lo tanto, en el proyecto Inequidades, Clases Sociales y Salud, se estableció como uno de sus objetivos describir la distribución espacial de los datos y la agrupación de desigualdades con dos puntos fundamentales, que sería la construcción de un índice de privación representativo de los modos de vida en Colombia y la descripción de estructuras espaciales de los datos a través de medidas de autocorrelación. Y con esto lo que queremos es tener una aproximación al espacio para tener una noción del territorio a partir entonces de dos puntos nuevamente, que sería el análisis de privación y unos análisis espaciales exploratorios. Para eso hicimos entonces un estudio ecológico transversal en el que la unidad de análisis es el departamento y utilizamos como fuentes de información la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2018. Hicimos un proceso exhaustivo de selección de indicadores a partir de una revisión exhaustiva de la literatura de gran parte de los índices que se han publicado de privación en la literatura científica y con un particular énfasis en los índices publicados en América Latina. Adicionalmente hicimos un proceso importante de discusión teórica, como lo explicó Andrés en la mañana, y unos procesos adicionales de discusión con expertos en temáticas específicas que requerían mayor profundidad. Nuestro índice entonces de privación se desarrolló a partir de una técnica que es el análisis de componentes principales secuencial que llevó a cabo un proceso iterativo. Se introdujeron 41 indicadores representativos de los modos de vida y vulnerabilidad con ciertas diferencias entre los niveles urbano y rural. Y la construcción de indicadores se estableció de manera que los valores más altos den cuenta de mayor vulnerabilidad. Llevamos a cabo un proceso de análisis a nivel global, a nivel nacional, pero también hicimos unos análisis de sensibilidad que no voy a presentar en este momento a partir de indicadores diferenciados por sexo, al igual que análisis independientes a nivel urbano y a nivel rural. Finalmente los análisis espaciales nos concentramos en análisis de autocorrelación espacial a partir de los índices de Morán global y los análisis locales de autocorrelación espacial. En los resultados que vemos, que a partir de la introducción de esos 41 indicadores obtuvimos entonces un índice que está conformado por 20 indicadores que hacen parte del primer componente de ese análisis de componentes principales final y que ese componente o esa dimensión nos explica precisamente el 70% de la varianza de todos estos indicadores introducidos. Lo que podemos observar es que se mantuvieron entonces los diferentes ejes, las diferentes dimensiones que se introdujeron, es decir, las diferentes dimensiones de los modos de vida adicional a los ejes de desigualdad y los indicadores asociados a vulnerabilidad, con excepción de la dimensión relaciones políticas y soportes colectivos que no se mantuvo en el análisis. Y quiero pasar rápidamente por algunos de estos indicadores entonces que quedan al final dentro de nuestro índice de privación. Para la dimensión ejes de inequidad, por ejemplo, entonces quedamos con la proporción de comunidades étnicas y las poblaciones menores de 18 años y población mayor de 65 años. En la dimensión relaciones ecosistémicas tenemos entonces la representación de unos indicadores que se encuentran también en otro tipo, en otros índices, por ejemplo, el hacinamiento, pero se incorporan otros indicadores diferentes que no están en índices tradicionales como es el caso del uso de combustibles sólidos para cocinar o, por ejemplo, una propuesta diferente de la infraestructura de vivienda insuficiente. Algo similar sucede con la dimensión consumo, en donde tenemos indicadores que son similares a otros índices como el analfabetismo en el hogar o el rezago escolar. Sin embargo, se incorporan otras indicadores como la brecha digital o la insuficiencia de capacidad de ingresos del hogar. Y una situación similar sucede con la dimensión trabajo, en donde aparecen nuevos indicadores como las garantías y prestaciones parciales o las condiciones inadecuadas en el trabajo. Y es particularmente interesante ver, por ejemplo, que se mantiene la dimensión identidad y cultura a partir de un indicador como el autorreconocimiento. Tres minutos, Hugo, para cerrar. Gracias, Víctor. ¿Qué pasa? A partir de los resultados de este índice, entonces se le asigna un valor a cada uno de los departamentos y entonces podemos observar una distribución de la precariedad o la privación en los modos de vida en el país. Y si esto lo partimos en quintiles de privación, entonces podemos observar una imagen bastante clara de cómo está distribuida la precariedad en los modos de vida o la privación en los modos de vida en el país con un patrón particular que se observa de mayor privación en la periferia y de menor privación en el centro. Hicimos también unos análisis de consistencia externa y de utilidad en salud pública de nuestro índice, teniendo una correlación alta con el índice de pobreza multidimensional, igual que con mortalidad en menores de cinco años, pero esto requiere de mayor profundidad. Y finalmente, estos patrones que estábamos viendo, no sabemos si se distribuían o no aleatoriamente, pues lo que vemos con el estadístico de Morán es que no se distribuyen de manera aleatoria, porque tenemos un índice de una autocorrelación global positiva que es estadísticamente significativa. Y cuando vemos la distribución de esa autocorrelación local, observamos precisamente unos clústeres de precariedad a nivel del país. Para terminar, entonces, ¿qué tenemos? Pues que llegamos a hacer la construcción de un índice que trata de aproximar la privación, pero desde una perspectiva teórica alternativa a las perspectivas tradicionales, que tenemos una combinación de un enfoque que está basado en los datos y un enfoque teórico, no uno de los dos únicamente. Y esto nos invita a hablar sobre la necesidad de ampliar una mirada a los indicadores o indicadores alternativos a los que se han utilizado tradicionalmente. Como hemos visto, los patrones de precarización, vulnerabilidad o privación en los modos de vida no parecen distribuirse de manera aleatoria en Colombia y esto requiere de mayor estudio. Finalmente, algunas limitaciones y perspectivas. Infortunadamente, tenemos una visión que está limitada a los datos que son disponibles. Por ejemplo, el asunto que pasa con la dimensión de soportes colectivos, que no quedó incorporada dentro de nuestro índice, no implica que la dimensión no sea importante, sino que los indicadores que tenemos a partir de la encuesta de calidad de vida probablemente no sean suficientes para explicar la privación en esta dimensión. Y por lo tanto, requeriríamos de incorporar otras fuentes de información. Es importante tratar de llevar a cabo unos análisis a mayor resolución, por ejemplo, utilizando el censo y el desarrollo de análisis locales, que es lo que haremos con nuestros estudios de caso. Primero, las limitaciones tradicionales que tienen un análisis ecológico, al igual que las limitaciones de la dimensión temporal. Y finalmente, una limitación importante es que seguimos teniendo una aproximación bastante cuantitativa al proceso de privación, de precariedad de los modos de vida y sería importante poder llevar a cabo, digamos, otro tipo de procesos y propuestas metodológicas. ¿Qué es lo que quisiéramos hacer posteriormente? Haciendo una exploración, digamos que detallada también del índice y de su asociación con indicadores de salud, pero en particular hacer un proceso de reflexión a profundidad a partir de nuestras categorías analíticas y de la importancia de las implicaciones para la acción. Con esto agradezco su atención. A ti, Hugo, muchas gracias por la presentación, por las líneas y la discusión que nos deja. Seguramente, ahorita podríamos intercambiar un par de comentarios. Pasamos a la tercera presentación oral, también resultado de investigación, proceso de un trabajo de grado de gerencia de sistemas de información en salud y algunas contribuciones de algunos co-investigadores del proyecto. Juan Esteban, adelante. Buenas tardes. Gracias a Hugo, pues, como por la contextualización que nos hace de desigualdades. En este caso, más que el nombre de mi trabajo de grado, les traigo como parte de él, que se llama Desigualdades Sociales, Clase Social, Modos de Vida y Desenlaces. Siguiente, por favor. Mi nombre es Juan Esteban Martínez, soy como el estudiante de gerencia en sistemas de información en salud y estoy haciendo mi tesis o mi trabajo de grado en el proyecto pues como de inequidades. Como nos explicaron los compañeros, desde por la mañana hemos venido pues como hablando de clase social. Ahora sí me escuchan mejor. Bueno, como hemos venido hablando desde por la mañana, hemos, como nos contaba el compañero Dorian, al interior del equipo se hizo pues como una clasificación social, implementando pues como la operacionalización de esa teoría de lo que hemos hablado pues y lo que nos quedó de reflexión en la mañana de empezar a pasar de la teoría a la práctica y siguiendo pues como con ese contexto, vengo pues yo como a unirme con mi trabajo de grado. Ya en la mañana nos hablaron de clase social, modos de vida y cómo estas dinámicas crean una estructura que generan o perpetúan o de alguna manera siguen provocando nuevas desigualdades sociales. Como nos hablaba ahorita Hugo, son esas desigualdades económicas, sociales, esas privación de oportunidades, ya sea pues como riqueza, ya sea pues diferentes oportunidades a las que muchos tenemos acceso y de pronto algunos en nuestro territorio no tienen acceso, como toda esta estructura, por eso lo traigo pues como en ese, toda esta estructura mueve esas desigualdades y lo podemos ver manifestado en unos desenlaces en salud, que este concepto en algunos trabajos pues se trata o se ve como barreras de acceso, ¿cierto? O se trata pues como barreras, pero si lo miramos pues como desde la perspectiva que traemos de la epidemiología crítica no vendrían siendo barreras, sino que vienen siendo consecuencia de esa estructura y de ese acondicionamiento de clase social y modos de vida al que se ha venido pues como sometiendo pues la diferente población y los diferentes sectores. Entonces, abordando pues como esos desenlaces, miramos que la manera o los diferentes autores expresan que para abordar las desigualdades podemos abordarla desde pues desigualdades ya pasando a desigualdades en salud, que es pues como el tema que nos llama, para abordarlo pasamos ya pues como dos, tenemos dos enfoques, servicios de salud, que normalmente se trata pues como con unas encuestas que no son necesariamente de mortalidad, ni encuestas pues como de estadísticas vitales, sino que se trata con otro tipo de encuestas demográficas, como en nuestro caso pues como sería la gran encuesta integrada de hogares, que es con la que hemos venido trabajando. Y tiene otra parte para estudiar que es la situación de salud, esta situación de salud de las desigualdades, si se mira pues como desde la mortalidad y las estadísticas pues vitales. En esta parte pues como del proyecto se pretende pues como abordar los dos enfoques. Tenemos alrededor de 12 o 13 desenlaces que podemos pues como sacar de la Jey, pero yo en el momento solamente voy a trabajar tres desenlaces. Podemos pasar a la siguiente. ¿Qué sería? Acceso a servicios de salud en los últimos 12 meses, que es un desenlace desde lo teórico muy importante porque en los últimos años la OMS ha venido hablando de algo que se llama salud universal. Esta salud universal quiere decir o supondo es que toda persona tenga pues como acceso a los servicios de salud sin tener que ver involucrada pues como su estabilidad financiera. Entonces, esta pregunta en la Jey, que es acceso a los servicios de salud, dice que si usted dejó de acceder a los servicios de salud por no poder pagar su EPS o su aseguradora de riesgos para poder pues como consultar o tener un servicio de hospitalización. Entonces, en ese orden de ideas tenemos nuestro segundo indicador que sería el acceso a medicamentos y hospitalización en caso de enfermar. Este es un medicamento, perdón, este es un desenlace, también muy importante porque nos permite ver a futuro qué es lo que planea o espera esa persona nacer con su situación de salud, teniendo en cuenta pues como ya les expliqué toda esta condición y toda esta estructura de clases sociales y modos de vida que traemos. Entonces, en la pregunta en sí, en la Jey aparece como usted cómo piensa a futuro si en caso de que enfermara costear sus medicamentos o su tratamiento o su hospitalización. Esta variable tiene pues como 12 categorías, entre las cuales aparece pues como aseguramiento, que vendería su casa, que de pronto no sabe qué hacer o no lo ha considerado, que es pues como algo preocupante porque eso no es pues como seguro que tengamos siempre salud. Al ser pues como tantas categorías, ya les voy a entrar pues como a explicar las otras partes pues que vemos ahí en la diapositiva. Y tenemos nuestra tercera, nuestro tercer desenlace que se llama o lo nombre mortalidad habitable. Nosotros en el proyecto tenemos pues como la oportunidad en este momento de contar con una nueva fuente de datos que tiene pues como los registros de mortalidad para el mismo año de la Jey y viene relacionado pues como con su código para poder hacer los cruces. Aprovechando pues como esta parte de estos datos, la idea es entonces tomar estos dos desenlaces y mirar en esta base de datos de mortalidad cuáles de ellos han terminado en una, pues en un hecho fatal ya que como les conté, no estamos privando pues como del acceso a los servicios de salud, a cierta población. Entonces, volviendo al tema, perdón antes, eso ahí. Entonces, vuelvo y retomo nuestro primer desenlace. Como les dije, es acceso a servicios de salud. Tiene, representa el 2.6% de los datos. Es una pregunta que viene categórica, sí o no. Y a nosotros nos interesa a las personas que no, las que no cuentan, o sea, las que no pudieron ingresar a los servicios de salud por no tener con qué pagar sus efectos de servicios. Entonces, esta variable, o este desenlace, en su mayor proporción son hombres, que es un 59%, de los cuales la mayor parte de esta población está en el casco urbano, que sería el 85%. Nuestro segundo desenlace, que es el de los medicamentos de hospitalización, como les contaba ahorita, este trae 12 categorías. Hasta el momento se ha recategorizado en estas cinco categorías. Antes de continuar, son 29.137 registros y que representan el 7.7% del total de los datos. Entonces, se recategoriza en cinco categorías. La primera es asegurados. Esta categoría a nosotros no nos interesa y es la mayor proporción de los datos que tenemos. En estas asegurados, ¿quiénes están? Los que respondieron que cuentan, pues, como pagan su seguridad social o sus pensiones, ¿cierto? O tienen una aseguradora, pues, como aparte privada para costear, pues, como estos riesgos de salud. Tenemos otros que se llaman ahorros pensionales, préstamos o ayudas familiares. En estos agrupamos a aquellos que pedirían, gastarían sus ahorros pensionales, pedirían prestado o pedirían, pues, como ayuda a sus familias, amigos, hijos. La tercera categoría es los que ya empeñarían bienes de su hogar o tendrían, pues, que vender algunas otras cosas para poder, pues, como costear esos gastos. Y la última, pues, la cuarta, perdón, es que no lo ha pensado o no tiene recursos. Esa es... Y la otra, diría otro. Nuestras categorías de interés hasta el momento son la 2, la 3 y la 4. Para la 3 no tenemos muchos registros porque no todos tienen, pues, como esta opción. Algunos de pronto contestarán otra opción en lugar, pues, de esta. Pero aún así, pues, pretendemos, pues, como analizarla y esperar a ver, pues, como qué resultados obtenemos. Y tenemos nuestra mortalidad. Nuestra base de mortalidad tiene 5.635 registros. Después de hacer el cotejo, pues, con la base de datos de la GED, donde tenemos, pues, ya los modos de vida, clase social, nuestros desenlaces, nos quedan 949 registros cruzados, de los cuales, pues, representan el 17% de la base de datos. Recuerden que a nosotros solamente nos interesan las personas que no pueden, pues, como contar con este acceso. O sea, que no siempre vamos a contar, pues, como con el total de registros porque las variables tienen el total de registros, que serían 376.677 registros. Podemos pasar. Acá les traigo unos ejemplos. Unos mapitas donde vemos, pues, como representada el primer desenlace que sería acceso a servicios de salud. En la izquierda tenemos, pues, como se comporta el sexo en nuestro territorio. En lo más oscuro, pues, es como donde hay más concentración. Y en la parte derecha tenemos la concentración de la parte urbana. Es de aclarar que los que tienen mayor concentración, la mayoría solamente presentan registros para la GED de la parte urbana. Podemos continuar. La siguiente. La siguiente. Esa. Acá ya tendríamos nuestro acceso a medicamentos. Como les dije, tenemos 5 categorías, por lo que este es un descriptivo de la categoría 2, que serían, pues, aquellas personas que tienen, pues, como ahorros, pensiones o ayudas familiares, que a pesar, pues, de que sería como algo muy fijo, es algo que a la vez tampoco es, pues, como tan seguro. A la parte izquierda, lo mismo, tenemos nuestro GIF por sexo, de la representación, pues, como del territorio. Y a la derecha tenemos la parte urbana, la concentración urbana. Las líneas representan, pues, como los... Las líneas de colores representan las zonas. Tenemos, entonces, el territorio dividido por zonas, que serían, pues, perdón, las... Por zonas, no por regiones, que sería región pacífica, región central, y tenemos, pues, los departamentos. Vemos, pues, que siempre hay mucha concentración en la parte urbana, en las principales departamentos del país. Siguiente, por favor. Esta sería ya el comportamiento de la mortalidad, que sería nuestro tercer desenlace. Recuerden que acá solamente sería, pues, como la mortalidad que está asociada, pues, con nuestros desenlaces. Al lado derecho tenemos la distribución de mortalidad, solo la mortalidad en el territorio. Entonces, vemos que la mayor parte se concentra en la zona central de nuestro país. Y a la zona, en la parte derecha, tenemos la parte urbana. Como les contaba ahorita, la parte de los puntos, en este mapa, como pueden ver, tenemos unos puntos. Estos puntos indican que para estos departamentos, los únicos datos que aparecen solamente, solamente, pues, es urbano. Podemos seguir. Acá ya tendríamos la parte, pues, de hombres. A la parte izquierda, el mismo GIF de sexo, el cambio de sexo. Y a la parte derecha tendríamos ya la concentración, pero la concentración general. Ya no por departamento, sino generalmente cómo se concentra esa mortalidad. Siguiente, por favor. Como les dije, nuestro proyecto, pues, o mi proyecto aún no está finalizado, está aún en desarrollo. En este momento seguimos, pues, como adelantando análisis, que sería, pues, como lo que sigue. En este momento estamos, entonces, relacionando los modos de vida con los desenlaces de salud mediante, pues, regresiones logísticas para encontrar, pues, como esa relación y empezar a crear grupos y establecer, pues, como esa estructura que de verdad desencadena, pues, como perpetúas a desigualdades o manifestaciones, pues, que serían los desenlaces. Y el segundo paso sería, entonces, ya tomar esta relación y hacer los tres niveles. Clase social, modos de vida y desenlaces en salud. Para ya luego tengamos, pues, como esa salida de estos, de estos, esta clasificación de estos tres grupos, ya hay que terminarlo de asociar con la mortalidad que les mostré ahorita. La mortalidad que les mostré ahorita es una asociación, pues, descriptiva, es algo preliminar. ¿Podemos seguir? Eso era todo. Espero, pues, como que hayan entendido, que haya generado, pues, algo de dudas, al menos, como de lo que se pretende hacer, que es algo, pues, como diferente, una manera diferente de abordar, pues, como la situación y los servicios de salud. El análisis, pues, de la situación de salud. Muchas gracias. Gracias, Juan Esteban. Creo que entra a las variables, a la ecuación desigualdades sociales en salud, de inequidades. Ya hemos conversado sobre clases sociales, sobre modos de vida. Ahora, entonces, incorporamos la situación de salud y desenlaces posibles, ¿no? Pasamos a la última presentación oral corta, a cargo de la profesora María Isabel Zuluaga, ya psicóloga, magíster en salud pública, docente de la Facultad Nacional de Salud Pública. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en estos cortos diez minutos, trataré de sintetizar un ejercicio que venimos realizando en torno al tema del envejecimiento en Colombia. La presentación se denomina el envejecimiento en un contexto de inequidad, el distrito de Turbo, Urabá, Antioqueño. Esta es una investigación minciencias que estamos haciendo de forma colaborativa con la Universidad de Liverpool. Adelante, Johan. Actualmente, tenemos dos equipos, un equipo en Liverpool, un equipo acá en Colombia. Hoy tengo la oportunidad de hablar en nombre de mis compañeros. Entonces, quiero dejarlo claro que soy la voz de un equipo enorme que viene trabajando este tema. Bajan, seguimos. Bueno, un poco de contexto, brevemente. Turbo, Turbo Antioquia, es un municipio en el Urabá antioqueño, es un municipio costero, es un municipio que en este momento tiene una gran apuesta por el desarrollo de dos puertos, Puerto Piscicí y Puerto Antioquia, y es un municipio que se ha caracterizado por una alta incidencia del conflicto armado colombiano. Avancemos, Johan. Este municipio nos interesa especialmente porque ha tenido una alta afectación del conflicto y una baja capacidad resolutiva de la situación que tienen las personas allí. Además, es una, digamos, una de las zonas donde más llegan víctimas, sobre todo del sur de Bolívar y de El Chocó. Entonces, es un municipio que tiene mucha población flotante, móvil, e inclusive el año pasado se registró alrededor de 6.766 adultos mayores que habían pasado por allí y que, pues, precisamente, este es el corredor hacia Necoclí, hacia donde van los migrantes. El distrito de Turbo tiene el 10% de su población mayor de 60 años y es un distrito que está envejeciendo muy rápidamente por la migración, sobre todo, de los más jóvenes. Nos llama la atención y, pues, queremos poner aquí en la mesa con los expertos y con los interesados en el tema cómo las desigualdades sociales acumuladas durante el curso de la vida se expresan de una manera muy contundente en la vejez. En Colombia se le denomina adulto mayor a quienes son mayores de 60 años. Sabemos que en los países de renta alta son a quienes son mayores de 65 años. Esta gráfica la tomo de la OSD porque nos permite ver dos trayectorias de vida muy diferentes dependiendo del contexto y que desafortunadamente lo que hemos venido encontrando en el distrito nos confirma esto que nosotros ahora hemos adoptado para reflexionar sobre la desigualdad en la longevidad. Yo le voy a pedir a Johan que pasemos a la diapositiva 7 por temas de tiempo, pero quiero señalar tres cosas. Uno es que este asunto de la desigualdad de la longevidad nos muestra que efectivamente todos envejecemos de manera distinta, no por un fenómeno y un proceso individual, sino por la incidencia que tiene el contexto y por la inequidad del contexto que es específicamente lo que ocurre en Turbo. Pero además las intervenciones en política pública y en salud pública hemos encontrado que han agudizado esas desigualdades precisamente por un asunto que se denomina el edadismo. Si quieres, continúa. El edadismo, pues quiero dejar ese concepto aquí, no me voy a detener en la diapositiva, pero sí me parece importante que lo consideremos porque se le denomina al edadismo como la discriminación que hacemos por edad, tanto para hacer intervenciones, para diseñar políticas, para hacer encuestas o para desarrollar programas que aborden las desigualdades sociales. El edadismo tiene efectos en la salud, no solamente la física, sino también la salud mental y el bienestar social y tiene efectos económicos principalmente en la vejez que se reflejan en la pobreza e inseguridad económica y en la carga económica que significan los adultos mayores para las familias. ¿Qué encontramos entonces en el distrito de Turbo? Aquí tengo una fotografía, esta fotografía de un adulto mayor que llega a un espacio en el que estuvimos reunidos, él estaba vendiendo galletas, pero se permitió un momento de su trabajo informal para entender qué estábamos haciendo en el distrito de Turbo. Esa foto pues tiene como ese trasfondo. ¿Qué encontramos entonces? encontramos que los adultos mayores de Turbo, seis de cada diez adultos mayores son mujeres, hay una feminización del envejecimiento muy profusa, en Colombia en particular está alrededor del 55% la proporción de mujeres y hombres, 72% de los adultos mayores que entrevistamos son adultos mayores jóvenes que están entre los 60 y los 74 años y hay unos bajos niveles educativos, el 77% de la población tiene analfabetismo o tiene la primaria incompleta. También encontramos principalmente las mujeres no tenían compañero sentimental porque lo habían perdido en el marco del conflicto. El 58% de la población se declara afrocolombiana en este territorio, 96% viven en la zona urbana, 78% pertenecen al régimen subsidiado de salud y la principal fuente de ingresos son los subsidios que entrega el Estado porque solo uno de cada 10 adultos mayores logra la pensión. Para hacernos una idea, en el país la cobertura pensional está en el 27%, en Turbo en el 10%. ¿Qué encontramos además? Que 30% de los adultos mayores no solamente viven de un único ingreso que son los subsidios sino que tienen personas económicamente a cargo, estamos hablando de un territorio con una pobreza multidimensional y una pobreza monetaria muy aguda, pero además tienen la responsabilidad de cuidar a otros en el 32%. El 26% son adultos mayores que tienen personas que los cuidan y ahora vienen datos relacionados con el conflicto que nos preocupan mucho, en este momento de análisis que estamos haciendo, digamos, estos son los datos más descriptivos, vamos a pasar a un análisis mayor en este semestre, pero el 62% de las personas que entrevistamos son víctimas del conflicto armado, también para que nos hagamos una idea, en el país el 20% de la población es víctima del conflicto armado, según el informe de la Comisión de la Verdad, en Turbo de los adultos mayores, 62% son víctimas del conflicto y 65% tienen familiares víctimas del conflicto armado, avancemos. Frente a la salud mental que hemos encontrado y que digamos con las reflexiones que se han venido haciendo, nosotros hemos venido preguntándonos por qué este deterioro cognitivo tan alto en esta población, lo que hemos encontrado y los estudios lo han demostrado, hay una estrecha asociación con los bajos niveles de escolaridad, con la exposición a la violencia, sobre todo a eventos extremos de violencia y con la imposibilidad de acceder a las necesidades básicas, por ejemplo lo vemos aquí reflejado en un 59% de riesgo nutricional. Frente a las condiciones de bienestar y salud mental, encontramos que el 92% de los adultos mayores encuestados perciben que están en soledad, a pesar de que tengan familias grandes y el 79% experimentan bajo o moderado nivel de bienestar. Por último, señalar que el 30% de los adultos que entrevistamos que son representativos para Turbo, experimentan algún tipo de maltrato, principalmente psicológico, el 12% tiene riesgo de depresión y el 9% tiene riesgo de ansiedad. Es una fotografía muy compleja. Comparamos, tuvimos la oportunidad de comparar a Turbo con Medellín en algunos indicadores, teniendo en cuenta que estamos en la misma región de Antioquia y encontramos que efectivamente los adultos mayores de Turbo tienen mayor riesgo nutricional de depresión, de dependencia funcional, de deterioro cognitivo, de maltrato psicológico que los adultos mayores de Medellín. Para nosotros es alarmante esta situación y sentimos que requerimos urgentemente establecer alianzas que permitan hacer intervención sobre esta población, porque no solamente evidenciamos una situación de desprotección sistemática de ese proceso de envejecimiento, sino relacionada con los adultos mayores actuales de Turbo que no tienen ninguna alternativa más allá de la respuesta individual o de sus familias a su situación. Algunas líneas de debate que dejamos en la mesa y una pregunta que me hacía esta mañana para el profesor Breil, es si fuera posible y para el auditorio, la discriminación por edad o el edadismo, incluirlo como un eje de desigualdad, pensar si esa discriminación que se hace de las personas en razón de la edad, se podría pensar como uno de esos asuntos que profundiza las desigualdades en los territorios, porque lo que hemos encontrado es que a medida que envejecemos tenemos peores condiciones, por lo menos en este país. Algunas líneas entonces. Lo primero es que las desigualdades sociales que afectan las formas de envejecer en Colombia, se agudizan en el territorio rural y principalmente donde el conflicto armado ha tenido mayor presencia. Lo segundo es que vemos que los desenlaces en salud mental de los adultos mayores tienen una estrecha relación con trayectorias vitales marcadas por la pobreza, por la precariedad, por los bajos niveles educativos, pero también por la violencia no solamente social e intrafamiliar. Colombia tiene unas marcadas desigualdades en salud mental, sentimos que este estudio lo ha confirmado y urge su atención bajo un enfoque territorial y de curso de vida. Nos llama la atención, por ejemplo, que la Comisión de la Verdad no desarrolló un capítulo especial de adultos mayores, pero sí de niños. sentimos que esa falta de análisis hace parte de lo que se denomina edadismo. Yo misma le pregunté a varias personas de la Comisión qué pasó, por qué no tenemos capítulos de adultos mayores si ellos son los que han vivido en trayectoria el conflicto. Nos dicen que, me queda un minuto, efectivamente en este momento ese capítulo no existe, pero nos dijeron qué bueno que la facultad le pida a la Comisión que se dé cuenta de esos testimonios de los adultos mayores. Y por último, consideramos de manera significativa lo hemos hecho en este proyecto que se garantice la participación de los adultos mayores en los procesos donde se toman decisiones alrededor de las políticas con y para ellos o donde se toman decisiones relacionadas con cuáles son los mejores servicios que podrían favorecer su calidad de vida. Estamos en este momento en proceso de análisis y bueno, hoy queríamos compartirles este momento en el que va el proyecto. Muchas gracias. Gracias.